Y ahora el turno de una de las categorías principales podríamos llamar esta Master B Que realmente tiene un lote de corredores de gran jerarquía, de gran calidad Ahí va rodando toda la categoría Master B Van calentando los motores de los muchachos como siempre decimos Donde hay gente de renombre, tenemos a Luis Descal, tenemos a Adrián Fiotti, un gran corredor Horacio Casagnino, Andrés Quinteros Empiezan los movimientos, empiezan las fugas Le vemos a Luis Romero de Luján Le vemos a Horacio Casagnino de Chascomús Que intentan la fuga mientras el pelotón va muy tranquilo rodando atrás Siguen sacando distancia los dos punteros Ahí viene Casagnino, ahí viene Romero el de Luján Siguen sacando distancia Ahora el pelotón que se pone a trabajar ahí un hombre adelante De la Peña San Cristóbal Ahí vemos a Víctor Silva, van rodando todos La gente que se ha deletado con unos mates a la tarde En un día realmente muy sofocante, de muchísimo calor Con el estacionamiento colmado y ordenado en el Parque Ingenierial Ahí van los dos punteros que siguen sacando ventaja Otro hombre que va en fuga Adrián Quinteros Y San Miguel Mientras el pelotón sigue rodando Lo vemos pasar también ahí a Daniel Luna Pasa Claudio Ávalos, pasa Víctor Silva Última vuelta para los dos punteros Con la distancia enorme ya Prácticamente inalcanzable Allá empieza a aparecer el tercero en imagen Recién veíamos Y lo dejamos con el relato oficial de la carrera De José Luis Acheta Viene el targa Quinteros también Al paso por el control va a entrar A recorrer la última vuelta de carrera Va a buscar la última vuelta entonces Cuando se viene el mayoritario también va a entrar a la última vuelta de carrera Y allá están los punteros Vamos buscando entonces La definición ya está en recta principal Va a flamear la bandera de cuadros Viene Luis Alberto Romero Va a atacar Casiglino Viene el final entonces Va a ganar el del chascomo Va a ganar Horacio Casiglino Va a ganar Gano, gano, gano Horacio Casiglino Luis Alberto Romero Atención que vienen a buscar La definición Viene el targa Tercer lugar Por Andrés El targa Quinteros Y se viene la definición entonces Se viene la definición Viene Fiotti Fiotti Luna Ulises Cal Clasificación entonces Primero Horacio Casiglino De Chascomus Segundo Luis Romero De Luján Tercero Andrés Quinteros De San Miguel Cuarto Adrián Fiotti De Capital Quinto Daniel Luna De Lobos Sexto Luis Escal Luis Escal De Monte Grande 2 Funda 2 3 Gracias por ver el video.